Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Disparo contra el suelo con la fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más. Cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensas que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo, el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detestas. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par. Buscando un sentido a todo esto, las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Los tildas de ladrones, maricas palomero, y ellos subvertieron a un país entero, pues así se roban más dinero. Mejor! Y el tiempo no para. La tu cabeza está llena de ratos, su acidez y no corresponde a los fatos. Y el tiempo no para. Y el tiempo no para. No. No para no Y unos días y otros dos Estoy sobreviviendo sin un rasguión Por la caridad de quien me detesta Y tu cabeza está llena de ratas De contras de las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro, repetí el pasado Desde un museo de nantes, novedades, no Y el tiempo no para No para no, no, no Y el tiempo no para Y el tiempo no para She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood memories Where everything was as fresh as the bright blue sky Now and then when I see her face She takes me away to that special place And if I stare too long I'd probably break down and cry Oh sweet child of mine Oh sweet child of mine ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!